Bien, no me juzguen, ahorita ando en pijama Ya es mediodía, es un poco tarde, los voy a poner en el trípode Y pues Y pues ya tengo que cocinar, voy a hacer algo rápido Con papitas ancochadas, porque es lo más rápido que se puede hacer ahorita Ya mañana se hace agarrosito Y sí, nos vemos en un ratito No me he lavado la cara, bueno, la cara sí me he lavado Mi cuello sigue limpio, pero no me cambió, no me he bañado Entonces después de demostrar me voy a bañar Y para estar bien Ya avancé un trabajo Me falta terminar otro que tengo que publicar hoy día sí o sí Y otro video, yo creo que es un video que supuestamente está muy pronto hoy día Pero no me va a alcanzar el tiempo, yo creo que ya para mañana Pero ya, así vamos avanzando Y bien, ya está mi almuerzo Pescadito frito con ensalada fría y papitas ancochadas Y pues esto voy a almorzar Ahora tengo que hacer mi agüita, que es la misma agüita de ayer Que es emoliente con piña Y sí, eso es mi almuerzo Mis ratos ya comieron Ay, sigo en pijama Y son, yo voy a hacer la cena Realmente ya no voy a dormir con esta rapa Ahora tengo que poner ropa sución Son las 5 y tantas Estoy con un poco de dolor de cabeza Estaba avanzando varias cosas que tengo Y pues Sí, casi estoy en la mitad Estamos avanzando más o menos Voy a hacer la cena de mis gatos Y luego mi cena Y mi celular está un poco mal No sé qué le pasa O sea, no se lajea No se traba No me deja entrar a ningún lado Y se pone todo negro Y es como que Otro estrés Pero ya bueno Al menos pude grabar Un poco Y ya Los videos Los creo que voy a estar subiendo trazado Porque tengo que terminar Tengo que terminar varias cositas Y ajá, sí Y bien Ya está mi cena Algo rápido Tostadistas con palta Y frutita Esta va a ser mi cena de hoy Hoy ya creo que solamente les mostré mis comidas Nada más Pero vamos a ver si hablamos un poquito al rato Y contarles cómo me he estado oyendo estos días Ajá Y ajá Sí, ya Buenos días Los saludo Después de horas Bueno, buenas tardes Es mediodía Y ya tengo que cocinar No he estado grabando He estado full trabajo Entonces No puedo ni siquiera subir video A mi canal Pero hoy día Le estoy haciendo todo lo que Estaba retrasado Para poder Ya subir videos en mi canal Y Seguir grabando más Porque ya tengo dos días que lo he grabado ahí Pues voy a Hacer mi desayuno Hoy día es pavita me parece Pero ahorita voy a hacerle Dije mi desayuno No me almuerzo Ya, ya muerzo Voy a hacerle sus pescados a mis gatos Y luego Sí Ajá Seguir con mi comida Bien Estoy haciendo su comida ya de mis gatos Y ahora Pues me han agarrado el cabello Tengo un poco de sueño Bueno Hoy día quiero usarme algo Aguantar mi comida Un guantón frito Porque esta semana Solo va a durar unos meses Solo va a durar unos meses No sé cuánto Pero Ajá Y Sí Bueno Ahora Voy a ver cómo está mi comida Y Ya les voy avisando al rato Y les voy hablando más ratito Ya terminé de cocinar Y pues Ahora ya voy a almorzar Y les voy a enseñar lo que hice de comida Fue algo muy rápido Bueno Ni tanto Yo soy un casito Un y medio Y pues Este es mi almuerzo Yo me hice con guantán frito Porque se me antojó Y Acá Está con papitas Sancuchadas Para mi novio Y este es mi Pabita Pabitas con verduras Y huevito Y ya voy a cenar Mi frutita Es Piña y naranja Y Unos pancitos Con huevito Y sí Esta va a ser mi cena Y más rata Vamos a comer otras cositas Y Ajá Sí Miren Tengo favorcitos Y también Crowley por favor Acá hay Chifrecitos Igual Crowley Está acá Y Pues vamos a comer eso Porque Como les dije Es nuestra Última semana Comiendo cositas Luego la otra semana Ya no vamos a comer Nada de esto Entonces sí Ah Y por mientras Vamos a ver Kung Fu Panda Cuatro Sí Oye ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ah? Oye Se los queda con el azúcar Bien No iba a grabar hoy día Pero Mi ensayuno Que ahorita me gusta Como se ve Y Pues seguimos en la semana De despedida De las comidas Entonces Miren 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 ese Y no tan bonito Tan hermoso Hice Y me hice Unas tortillas De espinaca Con Huevo con espinaca Y cebollita Un pancito Un sanguchito Ah También hice Un poco de fruta Que es este Plátano con piña Y Mi juguito De papaya Porque ya Está bien mi licuadora Ayer lo recogí Ya funciona Entonces Aprovechen ese juguito Porque extrañaba Los juguitos En los vasos Este es el vaso Que no me traje De Paracas Y este me lo compré En Halloween Y se está saliendo La etiqueta Pero bueno Sigue bonito Y Se puede usar Entonces Ajá Mis hijos ya comieron Ahora tengo que ver La forma de como Colocar todo eso Aquí Porque Si creo que va a estar Pesadito Ah Voy a tener que ponerlo Encima El pan Ya Bueno De alguna forma Entró Ahora sí Vámonos a comer Bien Aquí Ando con lentes Ya Pues Voy A Cocinar Ya había dejado Si no sé El arroz De esta Por terminar De hacerse Me parece Y Hoy día Voy a hacer Algo rápido Sencillo Atún Ensalada de atún Sí Ensalada fría Y No sé Eso Y bueno Pues Ay No sé si está grabando Bueno Yo voy a almorzar Este es mi gran almuerzo Uno de mis últimos almuerzos Pipi Pipi Y Sí Tiene Quión A mi no me gusta Que le ponga Quión Esta Ensalada A mi no me gusta Y es con rosa integral Y parece bastante Pero es más la lechuga Ah Pero es más la lechuga Así que ya Vamos a Almorzar Ah Y me hice Juego de arándano Que está Está acá Es una bolsa De la cáscara de piña Voy a sacarlo Creo que se me congeló De los mismos vasos Que usé hace rato Vale Vamos a moverlo Y ya Estamos listos Para almorzar Bien Bien Espero que se graban Bien Esto ya es mi cena Eh Aquí está mi pan Pansito con huevito Y frutita Mandarina Naranja Y piña Estamos yendo al reto Obligatoriamente De acabar todas las cosas Que tuvimos en la play Pero ya estamos jueves Entonces Ya estoy Estoy este Un poquito menos Aún hay verduras Pero ya bueno Es este lo que se puede Pues Hola Les saludo Con mi desayuno De hoy viernes Eh Son tostadas Con mantequilla Y fruta Eh Ya esto es como Un penúltimo Día De la semana Creo Entonces Si Vamos a ver que También que hermosamos hoy Ya saben que Este Si no es de Esta despedida De la comida Por un mes O dos meses Entonces si Y de a paso Estoy acabando Las cosas de mi refri Y así Este video Creo que va a ser Todo junto de la semana Porque no he podido Grabar todos los días Entonces Si Va a ser un video De todo lo que he comido En la semana Tratando Tratando de Gastar Todo lo que Me refri Y Eh Respidiéndome De la comida En sí Bien Yo voy a almorzar Y por primera vez En mi vida He hecho estofado De pollo Ay Dios mío Eh Y sabe muy rico Y huele a estofado Estoy muy impresionada Eh Justo los últimos días Que tengo para comer Se me ocurre Atreverme a hacer Estofado de pollo Pero bueno Ya cuando pase la dieta Lo vamos a volver a hacer Eh Agüita de piña Porque sí El estofado va a ser Con verduritas Pues no Y hoy día Lo quiero acompañar Con esta gaseosa De melón Que me lo compré En el barrio chino Hace unos días La semana pasada Me parece Entonces sí Esta va a ser Mi almorzo de hoy Estoy muy contenta Y bien Esta va a ser Mi cena de hoy Viernes Eh Va a ser pancito Con huevito Creo que también Se viene con huevo O fue tostada No me acuerdo Eh Va a ser fruta Eh Naranja Pera Papaya La fruta Que ya me va quedando Entonces sí Eso va a ser Mi cena de hoy Ya vien Antes que se lleven Todas las cosas ¿Qué? ¿Qué? Este Ah justo Justo Ví Es hermoso Eh Ahí está El chaufito Que nos pedimos Un guantancito Esa fue nuestra Penúltima cena Porque ya mañana Es el último día Y ya tengo mi dieta ya Bien Yo llegué a mi casa Y voy a hacer un unboxing De esto lo compré Desde el centro de Lima Compré Un cucharón de palo Compré un cucharón de palo Porque este Necesito para Combinado una arcilla A ver si que no me lo va a ponerme Ah Ya Es el cucharón de palo Chiquito nomás Compré unas tollitas Me costaron cuatro soles En el centro de Lima En ambulantes Ahí En mesa redonda Y el verdadero unboxing Es Son los Las cositas que he comprado Para mis gatos Para mis hijos Miren Miren Chachán Bueno no se ve que es Acá Le he comprado su Plato de comida Es El tamaño más pequeño Pues Porque O sea Este Mis gatos ya tienen Sus platos De metalcito Verdad Solo Lucy es la que no tenía Y ya pues Esta es para Lucy También Le compramos su cortabuñas Muy bonito Y también Por acá Uy Por acá debe estar su juguete Porque Le compramos su juguete También No se donde está Pero Aja Acá está Este es su nuevo Transportador Al fin Ya tiene uno nuevo Porque el que tenía Este estaba rompiendo Y También Hemos comprado Un Super Arenero Porque el que tiene No tiene tapa Como les dije Y Pues Estaba todo Vigito y feo Entonces Compramos un nuevo Con tapita Y este De ahí Le voy a grabar Como lo vamos a armar Y todo eso Y la otra cosa Le compramos La otra cosa Es Esto Que bonito Es un nuevo juguetito Así que Tienen un montón De cosas Ahí ya tenemos Todo para Cortar las uñas Para limar También dice Y Aja Muy bonito Todo Muy bonito Ah No puedo Como viene Esto ¿Me jalo? ¿Me jalo? ¿Me jalo? Uy Mire Tengo que armar Esto Ah Shit Y creo que ahorita Se va a la caja Seguro Gracias por regalarme Gracias por regalarme No lo pensé Chévere A ver Vean como armar Esta vaina Dijo que esta Era lo más difícil De poner Porque Es a presión O algo así Palita Esta Esta es Bueno Este es instructivo Esta es la base Esto solo se jala ¿No? Sí 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 Esto se puede jalar Así Uno Dos Tres Cuatro Ah No es nada Oh Es como un lego Pero no se Con los estudios Es igual ¿No? Ah Sí Pues acá está La puerta Está Ah No Ah No Acá está Sí Ya Vamos a tratar De ponerlo Es que Me disculpan Un momento Que dijo Que era Como un armable Pues no Sí Porque Él tiene que ponerlo Cuadrado Para que Estaba en casa Mira Yo no sé Cómo es Así es Pero sobra Un espacio Acá Claro Por eso Hay que apretarlo Ah Pero hay que apretarlo En conjunto Creo Y entonces Voy a Dejar de grabar Un ratito Y ya Podemos ponerle Estos Es así Ahora Falta poner Este Esta cosa De acá Y también La La puertita Y ahí como Y ya se fue A la caja Crowley Está bien ¿No? Así La verdad Si está Grandecito Y ahora Esta es la parte Que decía Que era un poco Complicada Porque era A presión Sí Claro Porque no se ve Tampoco Ya se pudo poner Así quedó Su nuevo Ordinero De mis hijos Es el único modelo Yo quería No me gustaba mucho esto Pero está bonito Y está Este Bien Extenso ¿Cuál costó? Costó Eh Bueno Costaba 75 Luego lo bajamos A 70 Y último 68 Siempre Hagan su regateo Y este Sí Nos costó 68 Soles Tiene su puertita Esta de acá Se abre Sale Esta de acá Vino con su Si puede entrar Por acá Saltando O por acá Y acá con ventilación Pues no Para que no se quede Todo el olor Encerrado Y vino con su palita Sí 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 Y vino con su palita Está ahí Igual voy a seguir usando La pala de arriba Es Lo mismo Claro Uno dejarla al lado El clavo Lo dejo secando Uno Lo otro Así Mira Curioso Curioso Ya Ese es nuestro Nuevo arenero De mis hijos De mis hijos Ah Igual Igual no O acá También Aquí Sí Creo que ahí se queda más Sí Sí Mejor así Porque el otro Se movía mucho Y ya Este Ya les voy grabando Ya Mañana Supongo Ya Uy ¿Se salió? Ah Creo que falta Amarrarlo Fail Si ya No se resiste No se resiste Lucy Ahí está Mis tres hijos Qué lindos son Dios mío Espérate Hija Está amarrando Bebé Robando su nuevo juguete Ella lo va a pampero Ahí Está chiquita Ah Qué bonita Mira Uy Ahora sí Corre Ahora sí Corre Antes ni Corrías Tú Gordita Estaba Ya No pero Ahorita está Más o menos En su peso Ahora ya está En su peso Pues Antes estaba Muy gordita Apenas Y corría Ahora Después Se adelgazó Y ahora Se adelgazó Bastante Cuando se enfermó Y luego ya Recuperó su pesito Ahí se letra Bebé Uy Uy Oye No se peleen Para todos Chiquita Ay Qué bonita Qué Pasado No 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 se peleen Lucy Lucy Uy Uy Qué bonita Te cansó Creo que Lucy Ah Ese ahí Nos costó Cuánto Nos costó Sí Cuánto Nos costó Ese ahí Amor Ocho Nos dejó Nos dejó A ocho La cortaguña Que también Compramos Para los gatitos Que cuesta Diez Y el platito También costó Diez Soles Villa Chiquita Debemos Comprar tu platito Bebé Es para ti Ay El que ya Lo agarró Vamos a llevar Las cosas De arriba Mmm Qué bonita Ahora sí Voy a Desayunar Miren Miren Esto vamos a Desayunar Este es mi pan Mi croissant Con jamón Y queso Y a pata Comer su chicharro Y juguito De mango Jugo de piña Y café Qué rico Y bien Crowley Por favor Esta es Ahora sí Que esta es Mi última cena Es mi última cena Pues Ay me tengo un cabello Marrado Pues como les dije Ya no iba a comer Nada más Ahí está mi Javito Ya es otro Ya no iba a comer Nada más Y hoy día Pues Ya es la última Y decidimos Esto Cena Y ya como les decía Este es mi pancito Hice unos pancitos Con milanesas Una milanesa y media Y mi juguito De papaya Para gastar toda la papaya Que teníamos Mañana Ya les voy a mostrar En el vlog de mañana El lunes Ya les voy a mostrar Este La refrigeradora Cómo me ha quedado Porque hoy día La limpié toda No le grabé nada Porque Estaba un poco cansada Y cuando abrí Una No es que yo tengo Como dispensador de agua En mi refri Pues abrí esa vaina Porque eso no lo usamos Y tenía honguitos Y no sé Qué clase de hongo es Que Pero cuando lo abrí Olí eso Y ala Me dolió la cabeza Horrible No sé Qué será Qué tipo de hongo No sé Pero la cosa es Que me dolió tanto Que me Me estoneó Me quedé así mareada Y ya solamente Terminé de limpiar A acomodar Todo lo que pude Y vine a mi cuarto Y me quedé dormida Inconsciente Creo que inconsciente Me quedé Pero me dormí Y después me acordé Que había dejado Haciendo su comida De mis gatos Y felizmente Este justo Mi novio subió Me estaba para avisar Que íbamos a salir a comer Y cuando subo Ya Y cuando subo Es Cómo se llama No se había quemado Felizmente Solamente se había rebalsado La agüita Nomás que había Y había poquita agüita Que estaba Que hervía Y hervía Y ya estaba bien Este Bien cocinado La zanahoria Literal Pues no Y ya pues ya Todo eso Pero ya estoy mejor Ahora voy a cenar Mi última cena Que Este es el final Del video Del video Entonces Espero que Les haya gustado Todo este video Mi Toda mi Mi semana De despedida De la comida Por un tiempo Nada más Y ya Mañana les voy a explicar Todo lo que es Hacer mi dieta Y todo Donde fui Y todas las cosas Por si quieren Si son de Lima Para que puedan ir Y si Ya mañana Ya les hablo De esas cositas Ahora si Ya nos vemos En el siguiente video Los extrañé mucho Porque No he estado Subiendo videos Entonces Me voy a sentir muy feliz De volver a subir video Y ya Nos vemos mañana